recordando el capítulo anterior la bella redira se había enamorado de el general alberic este había demostrado ser muy pero muy malvado por lo que dragón estaba muy pero muy triste ya que éste estaba enamorado de redira por su parte en la tierra nea se había dado cuenta de que su trabajo como profesora no le estaba demandando mucho dinero y tampoco ya que son goku no estaba trabajando muy bien por su parte apareció un nuevo guerrero llamado saitama el cual le pidió a goku ayudarlo para poder detener la amenaza que se cernía en el universo por otra parte uno de los generales comenzó a asustar a son goku pero éste no lo intimidó ya que solamente era una visión de él aparecerían nuevos guerreros para ayudar en esta nueva batalla contra el otro ultraverso aunque también aparecería un nuevo villano que se uniría a las filas de nuestros guerreros que pasará amigos en este nuevo capítulo de goku y nean veámoslo a continuación nean comenzó a decirle a goku amor es verdad acaso crees que daishinkansama al final de esta batalla nos dará algo de dinero o algunas joyas recuerda ya quiero vivir una vida tranquila y quiero vivirla cómodamente ya demasiado tiempo entre y luchado para todo esto son goku respondió recuerdo una vez en aquel torneo que bills le regaló bastante joyas a mi amigo monaca imagínate daishinkansama es un ser superior y más poderoso así que él nos podrá dar bastantes pero bastantes riquezas bueno y es hora de ir a ver cómo están mis amigos nean respondió está bien confiaré en ti ya que eres mi esposo no puedo hacer otra cosa así que me cambiaré con mi ropa de batalla pasó una media hora en donde cual nean se volvió a poner la ropa de batalla ella le dijo son goku que podía ir donde sus amigos que ella lo alcanzaría ya que no sería muy bueno que aparecieran los dos juntos ya que también tendría que hablar y llamar por teléfono a su hijo gohan ya que gohan estaba en la universidad y no podría participar en esta gran batalla en ese entonces son goku voló hacia donde estaban los amigos reunidos para esta batalla goku se decía a sí mismo ese ki tan poderoso que sentí espero de que sea de alguien muy pero muy poderoso goku llegó al campo de batalla y sentía que ambas fuerzas estaban a punto de pelear ya que aquellos no se comprendían pero podía sentir de que había la energía de un saiyajin en aquel lugar el cual no pudo ver en la bola de cristal de uranay baba uranay baba le dijo en buena hora ha llegado son goku ya que no aguantaba estar con estos tipos ya que se quieren pelear pero si uno de ellos lo hace de shinkansama se encargará de desaparecerlos a todo esto estas personas eran el poderoso y único bardock el padre de goku quien estaba muy pero muy molesto de que freezer estuviera en su equipo freezer les dijo malditos saiyajin es maldita la hora en que sobrevivieron algunos de ustedes debí de haberlos destruido junto con mi padre hace mucho pero muchísimo tiempo bardock explotó en cole le dijo no me interesa esta maldita batalla pero tú eres un miserable freezer te destruiré aquí mismo maldito y así vengaré la muerte de toda la raza de los saiyajins maldita basura goku muy pero muy sorprendido al ver que esa persona era idéntica a él estaba más más que pasmado pero se escuchó la voz de daishinkansama diciendo alto no peleen he dicho que no peleen ustedes serán compañeros y al primero que desobedezca esta orden lo desapareceré con un solo dedo así que es mejor que esperen mi llamado para teletransportarlos al ultraverso donde pelearán solo esperen un poco más que ya los mandaré al ultraverso de una vez para esto freezer se comenzó a burlar de bardo diciéndole te salvaste maldito mono es mejor que guardes tu distancia o ni siquiera te me cruces en aquel lugar porque te voy a matar bardo comenzó a decirle te salvaste maldita rata no sabes las ganas que tengo de destrozarte de hacerte añicos de hacerte polvo bardo escuchó una voz que le dijo entonces tú eres mi padre no puedo creerlo pensé que yo no tenía papá ni mamá pensé que era un huérfano desde que llegué a este mundo no puedo creer en verdad que aún estés con vida a lo que bardo no le respondió ok la verdad estoy muy pero muy orgulloso de ti aquella vieja me ha contado todo lo que has hecho en este tiempo eres mi orgullo eres mi hijo y estoy orgulloso de que hayas destruido a esa rata maldita de freezer recuerdo aquella vez con tu madre cuando te mandamos a este planeta fue un día demasiado triste para nosotros pero no había otra solución el maldito de freezer estaba a punto de destruir el planeta bellita y lo único que me quedó fue enviarte este planeta para que pudieras vivir y convertirte en este gran guerrero el cual eres ahora el legendario super saiyajin ahora lo eres hijo mío freezer respondió tuvieron un poco de suerte nada más si mi padre me hubiese ayudado aquella vez hubiera adquirido su cuarta transformación y todos ustedes serían añicos malditos monos gigantes pero ya verán lo que le haré bardo respondió no te preocupes aún tengo la visión de ti de cuanto aún eras una asquerosa rata pero ya te lo dije no temas ser que es tampoco porque te voy a matar freezer freezer murmuraba dentro de él diciéndose a sí mismo maldito mono jajaja ni siquiera sabes qué tan poderoso me he vuelto ni siquiera sabes que tengo una nueva transformación la cual entrenado bastante en el infierno para poder destruirlos a todos ustedes de una vez por todas después de esto pediré el cargo de dios de la destrucción así podré continuar destruyendo y matando a toda la gente de este universo para esto llegó la bella nea llegó al campo de batalla a reunirse con los demás pero ella no pudo creer lo que estaba viendo vio a un ser desagradable nuevamente y freezer dijo es esa maldita que peleó conmigo antes de que yo muriera muy bien nean quedó mirando a freezer y no podía creer de que éste sería un compañero de batalla de él por lo que ella comenzó a decir maldita sea no puede ser que ese cretino sea parte de nuestro equipo bardo le dijo a goku hijo no me digas que aquella bella mujer es tu esposa eso significa que tengo algún nieto por ahí después de que pase toda esta batalla quiero conocerlos goku le dijo muy bien padre eso es lo que yo quiero hace mucho tiempo por su parte en el reino del dios del todo había llegado la única y la bella un me para hablar con daishinkan sama ella era la prometida real de daishinkan sama y ella le dijo hola cariño después de tantos miles de años estoy aquí sé que me has requerido para poder enviar al ultraverso a tus guerreros no es así así es querida lo que pasa que ha regresado un villano del pasado el cual derroté hace muchísimo tiempo pero por favor tú eres la única que comparte el lazo entre todos los traversos así que hazme ese favor un mail respondió está bien lo haré por ti ya sabes que eres mi prometido así que estoy de más aquí para ayudarte quieres que lo hagan estos momentos o vas a avisarles a esos guerreros para que vayan ahora daishinkan sama respondió si será mejor que lo vayan en estos momentos ya que ya se han despedido de sus familiares y todos ellos están reunidos en un universo envíalos por favor y de paso te regalaré aquel dulce que tanto te gusta amor mío estoy feliz de que estuvieras aquí un mes respondió lo que más me sorprende es de que no hayas llamado a la persona más poderosa que existe en estos momentos pero bueno hagámoslo de una vez de shinkan sama se comunicó con todos los guerreros diciéndole guerreros ya es momento de que vayan al ultraverso en estos momentos ordeno de que vayan y salven este ultraverso el cual ustedes viven y el cual será así por siempre un mes ama mandó a todos los guerreros en aquel viaje hacia aquel ultraverso de todos los generales para luchar bardo confiamos en ti en que tu gran fuerza y determinación pueda derrotar a esos generales freezer también confiamos en ti porque sabemos que eres un ser bastante pero bastante poderoso ojalá no traiciones a los guerreros goku y nean la pareja perfecta yendo a luchar nuevamente en unión aquel ultraverso que pasará amigos en el próximo capítulo de goku y nean no se lo pierdan nuevos capítulos todos los días sábados no se olviden los capítulos salen los días sábados porque veo comentarios que piden el nuevo capítulo pero ya lo saben cada fin de semana sale un capítulo goku el más pro les manda un fuerte abrazo a todos ustedes buen fin de semana